Y ahora, para animar a sus monjas, dice esa frase que debiera estar grabada en todos los carmelos, supongo que la tendrán por ahí escrita en más de un sitio, poned los ojos en el crucificado y haráseos todo poco. Poned los ojos en el crucificado, hay que mirar a Cristo, mirar a Cristo, mirar a Cristo, y volver muchas veces al día los ojos del alma a Cristo, más bien no apartarlos de él. Cuando la Santa Madre dice que lleven una imagen de Cristo, que de ahí pienso yo que viene el sentido del Cristo debajo del escapulario, cuanto más grande mejor. A mí me hace devoción a algunas carmelitas que se le ve salir la mano del Señor debajo del escapulario. Sí, porque hay algunas que llevan unos crucifijos, que yo creo que de eso vienen luego las enfermedades de la columna, del crucifijo que le han dado desde que hizo el ave. Bueno, pues ese Cristo cuando aparece debajo del escapulario de la carmelita, se me representa a mí que está derramando la sangre que esa carmelita se está apresurando a recoger para que no caiga al suelo. Pues dice la Santa Madre en el camino de perfección, llevada una imagen de Cristo, pero no para traerle en el seno y nunca le mirar, no para traerle en el seno así escondido, ahí puesto sobre el pecho, muy bonito, muy poético, no para que eso sea un aldabonazo sobre el corazón dando golpes incesantemente, ámame, ayúdame a redimir el mundo y mírame, que esté Cristo pidiéndonos a gritos como un mendigo, mírame, poned los ojos en el crucificado y se os hará todo poco. Así que estén ansiosas de encontrarse en un rincón donde nadie las vea para sacar el Cristo y estamparle un millón de besos, mirar a Cristo crucificado. Y haráseos todo poco, porque si su majestad nos mostró el amor con tan espantables obras y tormentos, ¿cómo podéis contentarle con sólo palabras? ¿Sabéis qué es ser espirituales de veras? Como queriendo decir, no creáis que es tener indefectiblemente todo lo que os he contado. Raptos, cestas y levitaciones, vuelo del espíritu, sueño de las potencias, recogimiento infuso, todo está muy bien, si el Señor os lo da. Y si no, ¿sabéis qué es ser espirituales de veras? ¿A qué se reduce todo? ¿Cuál es la cifra en que se compende a todo el camino espiritual, todas las ansias de servir a Dios, toda la generosidad para con él? Hacerse esclavos de Dios. ¿A quien señalados con su hierro, que es el de la cruz, porque ya ellos le han dado su libertad, los pueda vender por esclavos de todo el mundo, como él lo fue, que no les hace ningún agravio? Esto lo recordamos cada domingo, cada sábado al rezar las primeras vísperas, con el cántico de Filipenses. Siendo el de condición divina, dice el original, no reputó como un tesoro codiciable ser tenido como Dios, sino que se despojó de su rango, es una expresión, una traducción débil, ex in anivit se metipsum, ex in anivit se, se autoaniquiló, ex in anivit se metipsum, in similitudinem formam servia chipiens, tomando en todo igual la condición de un esclavo. Un esclavo que calla, que aguanta, que no puede reclamar derechos, y que lo hace gozosa y voluntariamente en el caso del alma que se entrega a Dios. Si a esto no se determinan, no hayan miedo que aprovechen mucho, porque todo este edificio, como he dicho, es su cimiento humildad. Y si no hay esta muy de veras, aun por vuestro bien, no querrá el Señor subirle muy alto, porque no de todo en el suelo. Y esta es la razón de que tantísimos edificios espirituales de tantas almas buenas, muy piadosas, de terceras moradas, tantas que hay, inclusive de cuartas moradas, no suban muy alto. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a esta monja? Si es fervorosísima, si es obediente, si es observante, si es amante de todo lo que tiene que guardar, y tiene deseos incluso. ¡Oh, que hay punto de honra! Lo dice en el camino de perfección. Dice, parece que se me hiela la sangre al escribir esto. Dice la Santa Madre, enardecida y sobrecogida. Pensar que una de sus hijas, que tiene que ser por ser hija de Teresa, humilde como la tierra, Teresa de ahumada, Teresa de la tierra, pensar que pueda tener un puntito de honra. No de honra de vanidades del mundo. Hoy he leído una cosa bonita que no sabía, que no estaba de maravilla recién entrada aquí. Empezaron las monjas a preguntarle cómo era la capilla pública del Palacio Real, y ella empezó a contarlo con toda naturalidad, y de repente se paró en seco y se cayó. Y dijo, perdónenme que yo comprendo que no tengo por qué hablar de estas cosas. Claro, enseguida se dio cuenta. No todas tienen la misma procedencia que yo. Aquí yo ya soy una más. Se ha terminado. No tengo que decir ni que he estado en el Palacio Real, ni que he estado en ningún sitio. No, pero no se trata de vanidades del mundo, del apellido del mundo, que eso, por la misericordia de Dios, ya tiene que estar desde el día que se traspasa el umbral del Carmelo, requete, aniquilado. Pero de un puntito de honra que me consideren que no me han tenido en cuenta, que no me dieron este oficio, o que hay punto de honra. No me dará, dice la Santa Madre. Y se me está helando la sangre cuando estoy escribiendo esto. Pensar que una de sus hijas tuviera eso. Pues esto, es ser espirituales de veras. Que el Señor nos pueda vender por esclavos de todo el mundo. Si vuestra caridad se ha hecho esclava de Jesucristo, no tiene más remedio que hacer lo que hizo Jesucristo. Tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. No solo por uno de tantos, pasó por un esclavo. Un esclavo era, en el Imperio Romano, propiedad exclusiva y total de su Señor. De manera que podía hacer con el esclavo lo que le diera la gana. Perdonen la crudeza del caso que les voy a exponer. Pero caso se dio en que un Señor, para manifestar el dominio exclusivo y total que él tenía sobre su esclavo, le mató, lo descuartizó y lo echó a la fuente de su jardín para que se lo comieran los pececillos. Nadie le llamó la atención, no le pasó nada. Era su esclavo, pues lo mismo que el que tiene un trasto viejo y lo tira. Con un esclavo se puede hacer, hay que entender esto, en una mentalidad social en la cual estaba permitida, aberrantemente, la esclavitud. A nosotros ya son las dos únicas cosas que nos falta retomar para caer todavía más bajo que el Imperio Romano. El infanticidio y la esclavitud. En lo demás los hemos superado en inmoralidad, pero muy por debajo hemos llegado que el Imperio Romano, en toda la corrupción que puede caber en una sociedad. La España católica está hecha hoy una cloaca en todos los sentidos de la palabra. Pues eso, vamos a ser esclavos de Dios. Errados, errados, o sea, como un caballo, como un toro que se le pone el hierro, así hacían con los esclavos. Lo mismo que hoy en la ganadería, cuando sale el toro a la plaja se le ve que lleva la marca del ganadero en cuestión, porque se le han puesto a fuego, pues así hacían con los esclavos. Se les marcaba con un hierro candente, con el sello del Señor en cuestión. Pues nosotros tenemos que llevar el sello de la cruz, pero grabado a fuego que no se nos pueda borrar. De manera que quien nos vea, diga, este es discípulo del crucificado, este es siervo del amor, este pasa la vida empleado en ayudar al crucificado. Esclavos de Dios. Siendo él de condición divina, tomó la condición de esclavo. Y ahí tenemos a Cristo bendito en su pasión, como un trasto. Me han desechado como a un muerto, me han olvidado como a un cacharro inútil. Un cacharro inútil se le ve y se le da un puntapié. Y así trataron a Cristo en su pasión. Y él a callarse y a aguantarse y a dejarse hacer como un esclavo. Entonces, una monja, ¿qué derechos puede reclamar? ¿Por qué fueros puede ella salir? Si no tiene ninguno, si es una esclava, pues así. Nosotros, esclavos de Dios. Y si a esto no se determinan, no hayan miedo, que aprovechen mucho. En realidad, se encuentra uno, empezando por la propia, pocas almas que quieran ser la última, la menor, hasta la santidad, como hemos dicho, aquella invocación de Mary del Val. No hay demasiado interés, esta es la verdad, en ocupar el último lugar. Dice la Madre Maravillas en una carta, ¿qué tendrá el rincón? Con todos los santos, hace así el Señor. O sea, llevarlos allí. Pero tiene que ser que ellos quieran, y vayan de buen grado, y lo busquen, y hasta lo procuren. Pero no hay demasiado interés, ni en los conventos tampoco, de ocupar ese último lugar, oscuro, lejano, donde el alma esté anclada en la soledad de corazón, porque es una asignatura en la que tantas veces naufragan tantas santidades, la soledad de corazón. Y eso se ve en todo, en el porte, en el rostro, en la rapidez para hablar, en fin, cada uno tiene que ser como es, y hay que ser espontáneo y de todo. Pero ese que hablan, que es una palabra un poco peligrosa, porque a veces, según como se entienda, para las novicias, esa palabra encogimiento, de alguna manera tiene que seguir toda la vida. De alguna manera. Y ese afán y ese enamoramiento de la soledad de corazón. Algunas veces se ve esto, algunas veces, que dice uno al cabo de diez años, o de quince, o de veinte, oye, aquella chica que entró, aquella, no se ve, no se, oye, ¿qué ha sido de ella? Sí, bueno, ahí está, la pusimos en tal oficio, y hasta la primera vez que te dice así un poco, y dices tú, esta, esta ha sabido morir, ¿eh? Esta ha sabido morir. El otro día me lo decía hasta una persona seglar, que parecía que no entendía. Y me dijo, usted, en tal convento, entraron unas cuantas a la vez, y entró esa chica, nunca más se supo, ha sabido, ha sabido ser carmelita, me dijo, una persona seglar. Esa sí que ha sabido ser carmelita. Y me impresionó esto, digo, fíjate la gente cómo capta, y efectivamente, y era una chica de mucho valer, ¿eh? De mucho valer, no es que era una tontona, no, no, pero se ha hecho ella tontona, se ha hecho, y nunca más se supo, no sabemos en qué rincón está, ni en el locutorio se sabe, no, 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 y me dijo esta persona, esa chica sí que entendió, chica lleva ya veintitantos años, o eso, esa sí que ha sido carmelita, mire usted, ahí queda esa, la gente capta, y Dios capta más todavía, que es de lo que se trata, Dios capta más, cuando un alma quiere morir, pues es que el Señor se vuelca y ahí vamos, arriba, arriba, pues eso, aquí el alma busca el último lugar, que lo buscan muy pocos. Porque todo este edificio, su cimiento, es humildad. Y esta persona que es tan virtuosa, tan piadosa, ¿por qué no acaba de dar el salto a la santidad? ¿O es que el Señor le niega las gracias para que lo dé? Pues sí, el Señor no es que se las niegue, sino que no se anima a dárselas del todo. ¿Por qué? Porque si ese edificio se levanta mucho, el desplome va a ser mucho más escandaloso todavía, porque como el alma no es humilde, se va a creer que es obra suya. Eso es lo que dice aquí la Santa Madre. Dice Santa Teresita en una carta a Celina, que era Celina todavía, porque estaba fuera, y Teresita era una niña. Me parece que esta carta es también de los inicios de su vida religiosa. Y le dice, Celina, vamos corriendo juntas a buscar el último lugar, después de haber cantado las excelencias del último lugar, y de ser como quería ella ser, que ni siquiera la despreciaran, sino ser como el oscuro grano de arena que a su paso pisan los caminantes. Que ni te enteras. Pues le dice a Celina, mira, ¿sabes lo que te digo? Vamos corriendo juntas a buscar el último lugar. Pero bien pensado, no te des tanta prisa, porque cuando lleguemos nadie se habrá adelantado a disputárnoslo, porque no está tan solicitado el último lugar, ni por parte de almas consagradas, ni de nadie. Nuestra Madre Maravilla decía, ¿qué tendrá el rincón? Con todos los santos, así hace el Señor. ¿Qué tendrá el rincón? Pero con los santos, porque con los que no lo son, como el Señor sabe que van a estar chirriando en el rincón, no acaba de mandarlos. Ahora cuando me manda al rincón, ¡qué felicidad! Eso es que me quiere hacer santo. Indudablemente. Como a nuestro Padre San José. Tuvo seguro desde el principio de su vida que lo suyo era el rincón. Y es que era lo suyo, estaba en su elemento, en su hábitat. Por eso, el santo más grande del cielo. Vamos a buscar el último lugar. Pero el último, 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 tan oscuro, tan lejos, tan retirado, que no se va a acordar nadie de mí para nada. Yo no voy a mendigar allí ni a hambrear el afecto de ninguna criatura. Voy a consumirme de dolor en la soledad de corazón. Voy a sentirme reprobado hasta de Dios. Voy a devorar amarguras profundísimas de alma. Pues hasta que no me determine a eso, aquí no hay nada que hacer. No he entendido lo que es la vida espiritual. Y así lo dice la Santa María. Si no estamos dispuestos a eso, estamos perdiendo el tiempo y estar ocupando un sitio en un convento sin estar dispuestos a eso es una tomadura de pelo a la iglesia entera. Así. Así que, hermanas, procurad ser la menor de todas y la esclava de las demás. Esto, así leído, es muy bonito. Para que lleve el edificio a buenos cimientos, procurad ser la menor de todas y esclava suya. Siempre escriben las monjas. Su menor hermana, su más pobre hermana, la última de las carmelitas. Bueno, que sea verdad, que no hagamos las cosas con solas palabras, que procuremos con todas las ansias de nuestro corazón ser los menores, como tituló San Francisco a sus frailes. Los frailes menores, los últimos, así. Pero no nos vaya a pasar. Como aquel curilla que, con celebrando misa con su obispo y llegando al canon, y dijo, te pedimos, señor, por tu indigno siervo, el obispo fulanito de tal. Y llegados a la sacristía le dijo el obispo con ceño fruncido, oiga, usted no ha dicho bien lo del canon. Tenía usted que haber dicho por tu siervo. Pero eso de indigno es solo si lo digo yo. Y dijo el cura, ya, ya, pero como usted no se lo cree, pues eso lo he dicho yo. Pues esa es la cuestión, que nosotros no vayamos a hacer y cede indignas carmelitas descadas, pero sin creerlo, sino de veras. ¿Cómo podemos ser la última de todas, mirando cómo u por dónde, las podéis hacer placer y servir? ¿Qué cielo serían las comunidades? Donde cada monja no tuviera otro empeño, después del de amar a Dios y consumirse por él y llegarle almas, que servir a sus hermanas de comunidad, hacerle placer a sus hermanas de comunidad. No solo servirlas, porque se puede servir a la gente, pero con el gesto un poco duro. No, no, ocupados en hacer felices a los demás. Que esa sea mi misión en el convento, hacer felices a las demás. Y tendré a lo mejor unos medios muy reducidos a mi alcance, si soy una hermana rasa, porque no les podré hablar ni deberé hablarles. Pero a veces puede hacer tanto bien una sonrisa, puede hacer tanto bien un gesto pequeñísimo, cuando yo veo que la otra está pasando por una nochecita, que eso enseguida se ve, o por una dificultad, o cuando está enferma, o cuando es joven, o cuando es mayor, o cuando es la priora que no tiene a quien quejarse. Y entonces hay tantos medios de mostrar el cariño sin gazgoñerías femeninas, sin palabras regaladas ni bobas, que esas déjenlas para su esposo, sin gestos infantiles, no, pero así, con rasgos evangélicos, hay tantas maneras de hacer placer. Y es lo que la Santa María dice aquí. Y eso perfuma de violetas el convento, eso produce un ambiente de humildad en que el Señor se recrea. Todos sois uno en Cristo Jesús, ni de Apolo, ni de Cefas, ni de esta hermana, ni de la otra, de todas. Y yo diluida como una gotita de agua en el elemento general, que es mi convento, y allí tratar de perfumar, tratar de ambientar de Dios, que en una comunidad nadie es indiferente, decía nuestra madre Maravillas. Nadie. O calientan la comunidad, o la enfrían. Nadie es neutral. No hay más que dos clases de monjas, las que suben el termómetro de su convento, o las que lo bajan. A ver de cuál soy. Pues eso, tratar de hacer placer a los demás, alegrar la vida de las demás, que es el cuarto y más eximio grado de caridad según Santa Teresita. Soportar con paciencia los defectos del prójimo, no escandalizarme de sus debilidades, sacar edificación de los menores actos de virtud que les vea realizar, y por último, alegrar a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, no la metáis bajo el celemín, alegrar. Y si hay que para eso tragarse la muerte, porque yo lo estoy pasando muy mal, pero me toca ser la payasa y alegrar en una recreación y contar un chiste y no tengo ganas, pero hay que alegrar, alegrar. Y no acordarme de mí. Siempre hacer placer. Hacer placer. Pues lo que hicierais en este caso, hacéis más por vos que por ellas. Puniendo piedras tan firmes que no se os calla el castillo. Que no se os caiga el castillo. Torno a decir que para esto es menester no poner vuestro fundamento solo en rezar y contemplar. Hay gente que reza mucho, reza mucho, reza mucho, y se creen que aman mucho a Dios porque no aman a nadie. Y para tranquilizar su conciencia pues piensan que todo su caudal de amor a Dios es real y lo que pasa es que con él ocultan la realidad. Y es que son incapaces de amar. ¿Pero saben por qué? Porque el que es incapaz de amar es porque es incapaz de sentirse amado. Hace falta más humildad para dejarse amar que para amar. Y una vez que yo me siento amado por Dios y por los demás, entonces con gratuidad, con sencillez, como el agua cristalina baja del manantial de la sierra sin darse importancia, pues así fluye mi caridad hacia los demás. Déjate amar más que estos. La carta preciosa de Sor Isabel porque lo necesitas más que estos, porque eres más pobre, déjate amar, tú que eres la última. Y una vez que te dejes amar, amarás gratuitamente. Así que no pongáis vuestro fundamento solo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedaréis enanas. Y aún plega a Dios que sea solo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, descrece, porque el amor tengo por imposible contentarse de estar en un ser a donde le hay. El amor nunca está ocioso, dice ella. Y el Santo Padre que en este camino del espíritu el no avanzar es retroceder. No se puede estar en un punto estante, no se puede permanecer neutral en el punto cero del termómetro. O se está sobre cero o se está bajo cero. O se calienta la comunidad o se la enfría. O se ayuda a la Iglesia o se afea el rostro de la Iglesia. O se ganan almas o se pierden almas y se coopera que por mi tibieza y por mi negligencia se condenen las almas. Hay muchas almas que van al infierno por no haber quien rece y se sacrifique por ellas, dice la Virgen. No dice hay muchas almas que van al infierno por pecar mucho, sino porque los que tenemos la obligación de rescatarlas del infierno, de impedir que caigan en él, no rezamos y no sacrificamos por ellas. En este camino del espíritu el no avanzar es retroceder. Esta unión no es para echarse a dormir. No durmáis. Virtudes, virtudes y virtudes. Y trabajo y dejarse trabajar sobre todo. Y las virtudes son dos o tres. Dos o tres. Y ahí esas dos o tres vienen todas las otras. Y son humildad y caridad y oración. De la humildad viene la negación, viene la obediencia, el rendimiento de juicio, todo lo que se quiera. De la caridad viene todo, la mansedumbre, el espíritu de servicio, lo que se quiera, todo viene de ahí. Pareceros a que hablo con los que comienzan y que después pueden ya descansar, ya os he dicho que el sosiego que tienen estas almas en lo interior es para tenerle muy menos ni querer tenerle en lo exterior. cuando se llega a la séptima morada, como ya está inmóvil en el hondón del alma, en lo muy muy interior del alma, en una cosa muy honda, la presencia viva, dinámica de la Santísima Trinidad que nos regala incesantemente con asomadas de gloria, con efluvios de perfume de cielo, como eso ya está ahí, no hay miedo de que se vaya de conmigo nunca, que le parece que nunca se fueron de con ella, dice la Santa Madre, pues entonces el alma no teme tratar en lo exterior mucho, ni moverse en lo exterior mucho, ni andar en los negocios que la obediencia o su estado la ponen, por eso no son esas almas encapotadas que no se osan bullir porque no se les vaya un tantico del gusto, sino son almas que viven entregadas a las demás, en quitarle trabajos a las demás, en aliviar la vida de las demás, en alegrar la vida de las demás, es que no soy tan perfecta porque no puedo hacer oración de supererogación, ¿hace vuestra caridad las dos horas de constitución? Sí, padre, y el resto del tiempo que no hace de supererogación, ¿por qué no lo hace? ¿Porque está acostada la siesta o porque está sirviendo a sus hermanas? Si es lo primero, ahí, 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 ya es preocupante no hacer oración por estar durmiendo, bueno, la siesta sí, digo la siesta del carnero, esa es otra, pero no, no, es que tengo muchos oficios, es que somos pocas, es que hay que llegar a muchas cosas, pues eso, 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 no se preocupe de no hacer, si hace lo que le marca la ley, no se preocupe porque hay que ocuparse en todo eso que es servir a las hermanas, el amor tengo por imposible de contentarse estar en un ser, ármese de valor, embrace el escudo de la fe y las armas de la justicia, en esta vida no se puede descansar, descansaremos en el paraíso, decía don Bosco, la lucha es el ejercicio de las virtudes y la virtud que más lucha trae consigo es la humildad, porque estamos muy juntos, decía la Santa Madre, yo mismo soy mi peor enemigo porque estoy muy junto, tan junto que soy yo mismo, así que lo de Santa Teresita no aspirar ni siquiera a los desprecios que es darme demasiada importancia sino a ser olvidada, ignorada como el oscuro grano de arena que a su paso pisa a los caminantes, lo que la Santa Madre decía, creo que en las sextas moradas o tal vez ya eran en las séptimas, el alma se ha olvidado tanto de sí que le parece que ya no es, que se ha muerto, que no existe, que ha desaparecido como la gotita de agua que se ha metido en el mar ya no es, a ver quién recupera esa gota, a ver quién separa ahora esa gota del océano pacífico, ya no es, ya no existe, ya está ahí, perdida, pues así nosotros, que nadie se acuerde de que yo vivo en la comunidad, que nadie se preocupe de mí, que me tengan olvidada, es para que se echen a dormir esta unión, dice ella, es para que se echen a dormir, no, 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 tres veces lo dice, no, 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 no durmáis, no durmáis, pues que no hay paz en la tierra, no, no estén ociosas, dice que se nos ha de pegar fortaleza de Dios, es muy cierto, de la que ella allí se le pega, de la fortaleza, que Dios nos pega cuando estamos unidos con él, dice, entonces acude la fortaleza de Dios, acude a los que están en el castillo y aún al mismo cuerpo, que parece muchas veces no se siente el cuerpo y de aquí debían venir las grandes penitencias que hicieron los santos, no queramos ir por camino no andado que nos perderemos y sería bien nuevo pensar tener estas mercedes de Dios por otro que el que él fue y han ido todos sus santos, no queramos ir sino por el camino real de la Santa Cruz, no hay otro, hoy se quieren descubrir nuevos caminos y está todo descubierto, Cristo el Señor nos trazó el camino, sus huellas ensangrentadas nos tienen marcada la dirección, no hay más que poner nuestros pies encima de las señales encarnadas de dolor y de sangre que él ha dejado, ese es el camino, no queráis ir por otro, creedme que Marta y María han de andar juntas y ahora es cuando empieza esta comparación preciosa, no todo es ser María aun cuando llegamos al matrimonio, no todo es estar a los pies de Jesús contemplándole, mirándole siempre, regalándome con él siempre, hay que trabajar, hay que preparar la comida y tenerla a punto para la hora y bien presentada, ultimada, con detalles exquisitos, con primores de caridad y esa es Marta, las virtudes, las virtudes, la comida y así, las virtudes con exquisitez, con finura, acabadas, rematadas, porque hay muchas maneras de ser humilde, pero ser exquisitamente humilde, exquisitamente humilde, rematar el plato con el palillito y la aceitunita en medio, presentarlo bien, no es lo mismo ser humilde a lo bruto, ser humilde toscamente, que ser humilde embalsamando de fragancia de violetas el ambiente en que me muevo, almas tan delicadas que traen en sí un no sé qué de grandeza y dignidad, no almas melindrosas, que eso tampoco es humildad, pero almas que parece que descubren la necesidad de los otros para hacerles placer, descubren la necesidad. La Santa Madre debía ser así, como era nuestra Madre Maravillas, con sus monjas, antes de que le vinieran a decir que estaba descubriendo la necesidad. Nuestra Madre también. Hubo un sacerdote una vez que necesitaba un refuerzo físico porque era muy flojo y se venía abajo y vino nuestra Santa Madre y le dio unas pildoritas que le pusieron como un reloj. Pues así, porque está pendiente de descubrir las necesidades. Eso es. Bueno, yo creo que cuando salgamos mañana, después de la bendición papal, en el locutorio que nos veremos un ratito, si Dios quiere, habrá que aclarar muchos temas confusos de lo que va saliendo. Bueno, pero eso mañana. Hoy ofrecemos al Señor el sacrificio de la curiositas, la Habana curiositas. Pues eso, ser exquisitamente humilde es las virtudes. Presentar bien. Marta, qué cocinera sería Marta. ¿Cómo prepararía la comida a Jesús? ¿O le alargaría un plato ahí con dos huevos fritos de cualquier manera? No creo, no creo. Ahí tienes, ¿no? Bien presentado, con exquisitez. Por eso se la llevaban un poco los demonios de que María no la ayudara, porque aunque ella llevara el peso de la cocina, con que solamente la otra fuera poniendo los pimientitos rojos alrededor, ya le quitaba ese trabajo, porque a veces el adorno es más latoso que lo gordo de la comida, el adornito. Por eso las virtudes adornadas son las que tienen mérito, las virtudes rematadas, porque, pues el huevo se echa en la sartén y se fría y se ha terminado. Pero luego la presentación, ¿cómo se lo diera María sentada siempre a los pies? ¿Cuál es el manjar a Cristo? Si su hermana no le ayudara, ¿cuál es el manjar que Cristo nuestro bien espera de nosotras? ¿Qué comida quiere? Su manjar es, atención, que de todas las maneras que pudiéramos, le llevemos almas para que se salven y siempre le alaben. Y ahora ha dado la palabra clave. ¿Para qué sirve la humildad? Para santificarse. ¿Para qué sirve la oración? Para santificarse. ¿Para qué sirve el ejercicio de la caridad fraterna? Para santificarse. Son las tres cosas más importantes de que habla la Santa Madre en todos sus escritos. Oración, humildad, caridad. ¿Y para qué sirve santificarse? Si la oración, la humildad y la caridad sirven para santificarse, ¿para qué sirve santificarse? Porque santificarse todavía no es el término de todo, todavía hay algo por encima para dar gloria a Dios, para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cómo le doy gloria a Dios? A llegándole almas. De manera que la humildad, la oración y la caridad y la penitencia y la negación y la obediencia y la pobreza y el silencio, todo no mira más que a darle al Señor gloria por mi santidad. Y cuanta más santidad tenga yo, más almas le voy a llevar por la comunión de los santos. Y entonces empieza el tema importantísimo para la Carmelita, el celo de la Carmelita descalza. Un celo de almas que abraza literalmente, que abraza a esa persona. Lo que he dicho hace un rato de la solidaridad espiritual con los pecadores, sentarse a la mesa de los pecadores es tremendo eso de Santa Teresita. O aquello otro que dice el rey de los mártires sufrió con tristeza para que los mártires sufran con alegría. Eso no lo podemos aplicar también a nosotros. En cierta manera que yo sufra y que yo no me entere y que yo no es para que los demás crezcan. Que yo mengüe para que Dios crezca en las almas. Eso es. Si no está ardiendo en celo por la gloria del Señor, de Dios, de los ejércitos que pintan el convento. Y como ese tema es muy ardoroso y son ya los tres últimos puntos, tres o cuatro últimos puntos del capítulo. Pero es como el final de la orquesta y entonces vamos a dejarlo para el final porque ahora quedan diez minutitos para rumiar un poco esto. Yo al final de los ejercicios entro en vía de conversión y vuelvo a reducir el tiempo de las pláticas. Empiezo con tres cuartos de hora y termino con tres cuartos de hora, pero solo es el primer día y el último. En medio. En medio no soy fiel, pero humildad es el cimiento de todo este edificio que si no procuráis virtudes y tenéis ejercicio de ellas. Os quedaréis siempre enanas, obras quiere el Señor, que seamos esclavos de Dios, que miremos cómo haremos placer a las hermanas y cómo las serviremos y que yo sea la última. De esto sirve este matrimonio espiritual, de que nazcan obras, obras, obras. ¿Pensáis que es tiempo de echarse a dormir? No, 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 dice tres veces. Es tiempo de gustar la presencia viviente de Dios trino y uno en el alma, pero no de embelezarse y sustraerse de lo demás. Es tiempo de matarse por los prójimos, de no acordarse de uno mismo. Humildad es el cimiento de este edificio. Así que vamos a pedírsela a nuestro Padre San José, hoy que le estamos celebrando. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro. Vamos a tomarlo por maestro de la humildad. Hay que pedirla incesantemente toda la vida la humildad porque es una gracia y ahí está contenido todo el cimiento de las moradas. Si hay ese cimiento, el Señor levantará un edificio preciosísimo, tan precioso como un castillo, todo un diamante muy claro, cristal. Pero si no hay humildad, el Señor no empezará ni a cavar el foso del castillo. No, porque nosotros no le dejamos con nuestra suficiencia, creyendo que somos los artífices de nuestra vida espiritual, humildad que se traduce en primores exquisitos de caridad sirviendo a los prójimos. Gracias. 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 Gracias.